Aquí vamos escuchando a este enano El chaparro ¿Tú sí? ¿A dónde vas? Alguien que venga con las manos vacías que agarre eso Se le va a volar al ven Delante María ¿Andan juntos, ah? ¿Andan juntos? ¿Los? ¿Están rectos? ¿Se ve? ¿Dónde se ve? ¿Para de caminar? ya la habrían usado si la habrían usado de crema compramos Mr. Corajes está caliente se nos van a poner se nos van a poner vas a tener que bajar ya bajate te pesa mucho ya te lo sientes si ya bajate no, que camine a ver, llévate esto déjalo, déjalo escúchalo mejor escúchalo escúchalo con esos mazos escúchalo con mazos escúchalo escúchalo esta arenita se siente caliente Leo no te voy a llevar a la pudo Leo no te voy a llevar al alberco córrele hay que alcanzar a Diego cállate pues si no nos vamos a regresar por acá no te calientas mira, 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 mira arriba la paloma esa se las lleva el aire mira mi vida mira, mira, mira no te voy a llevar sienta mira si no me va a dejar Él es ahora bueno es bueno lo que de vamos lo vamos o ya hey, Leonardo mira la paloma, mira la paloma, la gaviota mira, mira